Muy buenas tardes, les saluda Forros y Fundas Sánchez presentando en esta oportunidad esta Davest R9 250 la cual se le ha hecho su modificación de aros en vinilo reflectivo como lo ven acá un trabajo totalmente garantizado este vinilo tiene algo especial que cuando lo alumbra la luz de algún carro o de alguna moto el refleja la luz, cosa que pueden verte mejor en la carretera ayuda muchísimo a que el usuario lo puedan ver en la carretera también se le ha hecho la modificación del asiento como lo ven acá con linea roja, bien bonito ha quedado al igual que el forrado de su cúpula con negro mate y esta línea rojo reflectivo que se le ha puesto acá para combinar con el diseño de aros estamos ubicados en la avenida de aviación 1504 en costado del grifo Primax del óvalo de Arriola teléfono de contacto 997-741-883 Lima, Perú muchas gracias